Tratamientos con nanopartículas. Esto yo quiero hacer un pequeño KitKat y os voy a hablar de algo que para mí tiene mucho interés y es ver cómo en México investigadores de la UNAM han desarrollado un tratamiento a base de nanopartículas. Un tratamiento que cuando yo empecé a recomendarlo por desgracia todavía no estaba el producto en sí con lo cual tendríamos que hacer, si os acordáis, componendas con otras nanopartículas. Hoy en día eso ya no ocurre porque tenemos una presentación de nanopartículas de plata únicas y exclusivas para el tratamiento del moquillo en perro. Estos son productos que han desarrollado en México. Esto para mí es de mucho interés. ¿Qué es lo que hacen las nanopartículas? Básicamente es un producto que desestabiliza al virus. Que, por decirlo de alguna manera, las nanopartículas se gastan desde hace muchísimos años para enfermedades víricas, para enfermedades bacterianas y sobre todo para muchas enfermedades de hongos en la piel. Pero esta gente vio, como os comentaba antes, que hicieron grupos de control. Les voy a dejar esta publicación aquí. Esto es de Sakata. Esto es una revista científica, pero para abierta al público. La doctora Nira Bogdón-Chicahua. Esta no parece mexicana, la verdad. Pero bueno, es una veterinaria de la UNAM. Desarrollaron y probaron este producto tanto en perros en la primera fase de la enfermedad como en perros que ya tenían la fase nerviosa. Y esto es importantísimo. Tempernak nos va a ayudar muchísimo. Y además es un producto muy económico. Esto no vale mucho dinero. La dosis a 1,5 mililitros por kilo cada 8 horas vía oral. También hay gente que lo aplica vía entranasal. Yo aquí ya no tengo tanta experiencia, pero esto cuando lo compréis o se lo pidáis a vuestro veterinario que os lo venda, oye, pues que os diga un poco cómo os lo dar y demás. Y lo bueno que tiene este producto es que se puede dar tanto en la fase primera de la enfermedad, es decir, cuando tiene síntomas respiratorios, síntomas cutáneos, etcétera, etcétera, como cuando ya tiene síntomas nerviosos. Esto es importantísimo. Estos otros productos no lo van a poder hacer.